Falta de recursos por parte del gobierno estatal frena los pagos de apoyo para los campesinos que resultaron afectados con la sequía típica. La Central Campesina Independiente tiene registrado demasiada gente del campo que no tiene los recursos suficientes para recuperar las pérdidas que tuvieron en esta temporada. Definitivamente hay que entender que hay falta de recursos en el SIC, y que para eso también, no solo es la falta de recursos, sino que hay que buscar cómo sustentarlo, o sea, porque el gobierno no tiene un programa para ese tipo de pagos, entonces tienen que buscar de qué bolsa y cómo se va a hacer ese pago sin que también a ellos les tengan responsabilidades. Entonces, y esto de alguna manera es demasiada la gente afectada. El secretario de la CEDARI dijeron ellos que están revisando, están revisando de dónde y cómo van a poder darles ese apoyo a los productores que la gran mayoría se vio afectado por la sequía. La representante de la Central Campesina Independiente mencionó que las autoridades de la CEDARI se encuentran haciendo una revisión al campo quintanarruense, ya que fue considerado la mayoría de los campesinos afectados con la sequía, que hasta el momento no han recibido ningún pago ni apoyo por las pérdidas que se tuvieron. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Notivision, Paulina Gutiérrez.